Este miércoles el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, afirmó que se mantienen las alianzas con las aerolíneas para su regreso al Caribe Mexicano, por ello hasta el momento se tiene un registro de 55 rutas internacionales hacia Cozumel y Cancún, principalmente de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Bueno, hablando siempre en la recuperación de conectividad aérea, a la semana pasada teníamos ya registradas 55 rutas con destino a los aeropuertos del estado, 55 ciudades del extranjero que tienen vuelos a Cozumel o a Cancún. Hay 8 rutas de Estados Unidos hacia Cozumel y la diferencia son 47, 35 de Estados Unidos a Cancún y el resto está dividido, 5 de Europa y 7 de Sudamérica. Mencionó que ante la gran respuesta de los turistas nacionales, Aeroméxico anunció ayer que las frecuencias de los vuelos de la ruta Ciudad de México-Chetumal aumentarán en Semana Santa, ya que se espera una gran demanda en este periodo vacacional. Y también por la temporada, digamos que por Semana Santa, ayer recibimos el anuncio de que la ruta de México-Chetumal está funcionando muy bien y por eso es un vuelo diario. Y ahora por la Semana Santa van a poner, en algunos de los días de la Semana Santa van a poner doble vuelo diario, va a haber un vuelo en la mañana y otro vuelo en la tarde. Así que eso es una muy buena noticia para Chetumal que va a tener 11 vuelos en esta semana en lugar de 7. Asimismo se anunció que Quintana Roo estará presente en las ferias internacionales de este 2021, como en la vitrina turística de Anato de Bogotá, Colombia. La cual se realizará días después de la cumbre de turismo de la WTTC. Sin embargo, la participación será mínima ya que solo recibirán citas. En la parte, digamos, de participación en ferias turísticas, se ha confirmado hasta ahora la celebración en Bogotá de la vitrina turística de Anato. Es unos días después de la, es inmediatamente después de la cumbre de negocios de WTTC aquí. Vamos a ver, la verdad es que vemos todavía con algunas dudas que se vaya a efectuar esa feria de manera presencial. Hay una restricción inicial en la que establece que en el mismo espacio que hemos ocupado cada año solo puede estar la mitad de las personas, por lo cual vuelve el doble de caro el espacio para participar en una feria. Es decir, las mesas donde teníamos derecho a dos gafetes solo va a haber uno, entonces habrá que aumentar el espacio, en fin, eso lo va a hacer bastante más caro. También estará presente en Fitur, que se llevará a cabo en Madrid, España, en mayo próximo. Por ello, las autoridades turísticas ya se están preparando y el día de hoy están consultándoles a los hoteles, parques y empresas cuántos asistirán en este año para tener un control ante la actual situación. Y la siguiente, pues es la feria de Fitur, que está programada ya, estamos, es del 19 al 23 de mayo en Madrid. Estamos el día de hoy haciendo una, no convocatoria, sino una consulta con los hoteles, los parques y las empresas que regularmente nos acompañan para saber cuántos tienen un plan, por lo menos, de participar y de asistir para saber cuál será el tamaño de nuestra presencia en esta feria. Estamos en contacto con la feria también para prepararnos porque, pues bueno, pues no falta mucho. Con estas noticias, el Caribe Mexicano estará promocionando a los destinos de manera presencial en estas ferias turísticas, las cuales son importantes para la entidad y más en estos tiempos de reactivación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Cilia Fernández. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Cilia Fernández.